Bienvenidos, bienvenidas a otro programa especial por la pantalla internacional de América Sport, transmitiendo desde Palermo para toda la República Argentina y países hermanos a donde llega la señal de América Sport. Leo DiCarlo es mi nombre y hoy tenemos un programa especial dedicado al turismo argentino. Vamos a estar visitando dos ciudades muy interesantes para que tengas en cuenta en tus próximas vacaciones, en tus próximos viajes. Una se trata de Colón, en la provincia de Entre Ríos, que el próximo 12 de abril está cumpliendo un nuevo aniversario. Fue fundada en el año 1863 y hoy en día es una de las ciudades más vistosas de toda la República Argentina. Y además también visitamos Rosario en Santa Fe. Pero por lo pronto te invito a ver este primer informe Colón en la provincia de Entre Ríos. ¡Feliz aniversario! Con este vídeo arrancamos una pequeña recorrida por Entre Ríos. Desde Buenos Aires a nuestro destino tenemos 320 kilómetros por recorrer. Este era la plaza principal al momento de la Fundación de Colón. Comenzamos a recorrer la calle 12 de abril, que es la principal del centro comercial, donde van a encontrar la mayoría de los locales gastronómicos y comerciales. Durante las noches de verano se vuelve peatonal. Nos vamos rumbo al balneario municipal. Aquí van a encontrar la playa Inquier, playa Onda y playa Nueva. El ingreso es gratuito, las playas amplias y bien cuidadas. Hay muchas actividades para hacer, sobre todo náuticas. Alquilan sombrillas, sillas y también tienen muchas opciones para comer. Es un buen lugar para disfrutar del río y pasar el día. ¡Gracias! 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 Y ya mismo te muestro la nota que le hizo mi compañero, el señor Fabián Alejandro Sarla. ¡Adelante! Viajamos directamente a la localidad de Colón, Entre Ríos, para tener la comunicación directa con el señor Daniel Ubaldo Padilla, gerente operativo y comercial de América Shopping. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Bueno, agradecido por esta invitación, por esta entrevista. Siempre bienvenidas son las entrevistas para conocer la localidad de Colón y obviamente que nuestro centro comercial aquí en Colón, Entre Ríos. Bueno, el placer es nuestro, que nos permitas también poder mostrarle a la gente de toda Argentina este shopping que está ubicado ahí en la localidad de Colón, una localidad hermosa de la provincia de Entre Ríos. Daniel, para ir conociendo un poco más, nos gustaría que nos cuentes un poco la historia del shopping. ¿Cómo nace este shopping ahí en la localidad de Colón? La historia del shopping nace, digamos, en el seno de la familia Bonin, que es una familia tradicional de aquí de Colón, una familia venida de inmigrantes que han venido aquí a la zona y que hoy son empresarios avícola de la firma Bonin Hermanos, que está aquí en la Ruta 14. Y tienen una empresa que se integra a esta avícola llamada Doña Ema S.A., que es una empresa comercial, además de estar integrada, ¿no es cierto?, a esa producción avícola a través de las granjas. En esta rama del comercio tienen a América Shopping, al Hotel Punta Vip y a Salón Moranera, que es un salón de eventos muy lindo, que sería bueno que la gente que viene a Colón lo pueda conocer también. La historia en realidad nace a través de una idea de ello, ¿no?, de viajar, de estar viajando por el mundo un poco, viendo a ver qué es lo que necesitaba Colón como para esparcimiento del turismo, porque hoy Colón es ciudad capital del turismo enterriano, y bueno, ellos con esa idea de fomentar a la comunidad de Colón, digamos, una atracción más, tuvieron la genial idea, digo yo, porque esto es único, una idea de un shopping en una ciudad de 30.000 habitantes, es única, digo yo, porque no existe en Argentina, y realmente con las dimensiones que tiene el shopping, tuvieron esta idea de colaborar con la comunidad de Colón para ese atractivo turístico que tanto hace falta, digamos, ir sumando para estos puntos de destino, ¿no?, del turismo. Y el nombre de América, el nombre de América nace porque el shopping está ubicado en calle 12 de Abril, que es la calle Céntrica, y justamente en esta parte entre la calle Balcarce y Sarmiento, es en esta cuadra, digamos, de la calle más comercial de Colón, y el nombre de América viene desde la vieja, el viejo nombre de la calle Avenida de las Américas, que allá cuando se fundó Colón se llamaba así, después la cambiaron como calle 12 de Abril, que fue, digamos, la conmemoración de la fundación de Colón. La superficie edilicia del shopping consta aproximadamente de unos 2.800 metros cuadrados cubiertos, tiene 4 niveles, 3 pisos, 4 niveles, planta baja, primer piso, segundo piso y tercer piso, donde funciona un grupo de negocio, en planta baja está funcionando un restaurante, América Resto, un restaurante muy lindo con precios muy accesibles, creo que somos los más accesibles en gastronomía aquí en Colón. También cuentan en la planta baja con un bowling, un bowling comercial de unos 14 metros, lindo para que la gente también tenga su recreación cuando viene a comer a este restaurante gastronómico. En el primer piso tenemos un grupo de negocios, aproximadamente 9 locales, después en el segundo tenemos otro patio gastronómico, patio de comidas rápidas, que se llama Pampa Burger, que también está integrada a la firma Doña Ema, es parte de la firma, y en el tercero contamos con un salón gigante, prácticamente todo el piso del tercero, con juegos de recreación para chicos y para grandes, obviamente, con las maquinarias típicas para sacar peluches, que se cargan con tarjetas, y dos salas de cine, dos salas de cine, que también es integrada a la firma Doña Ema, donde tenemos los estrenos mundiales también acá, y se llama Starlike Cinema Digital, y así lo pueden encontrar en su Facebook. Dos salas que constan, entre las dos más o menos, de cerca de las 200 personas, y con, digamos, una perspectiva de ampliar a una sala más, ¿no es cierto? Es algo muy bueno para el turismo y recreativo a la vez para aquellos que nos visitan. Hoy, en este grupo, en este conjunto de comercios, realmente creo que llegamos a una satisfacción de aquel turista que nos elige, como te decía anteriormente, como punto de turismo. Estuvimos investigando y vimos que tiene una decoración particular, está muy bien ambientado, muy cuidado, muy limpio por sobre todas las cosas, cuida mucho la estética, por lo que vimos. Sí, sí, las efemérides siempre las tenemos al día, digamos, con el Día de la Mujer, con el Día de los Enamorados, con todo lo que es relativo, digamos, a las fiestas patria. Últimamente, con el campeonato mundial de Argentina, nos jugamos, antes que empiece el mundial, con los murales de Argentina, y con las imágenes, ¿no es cierto?, de nuestros jugadores, y realmente nos eligieron para venir a mirar los partidos de Argentina, y obviamente cuando salimos campeón pusimos el mural de Argentina campeón, y hoy se sacan todos fotos ahí, y realmente nos llena de satisfacción, ¿no es cierto?, todo esto que la gente viene. Y sobre todo uruguayo, porque estamos en un lugar de fronteras, acá son nueve kilómetros, la primera ciudad de la República Oriental de Uruguay, y también nos eligen ellos, con esta migración, debido a la situación económica que hoy, lamentablemente, nosotros estamos pasando, pero que realmente, de alguna manera, colaboran con la economía local, ¿no?, toda esta migración de uruguayos que nos eligen justamente por el tipo de cambio, ¿no?, entonces, realmente es un pulmón más para la economía regional Colón, en este sentido. Me gustaría o nos gustaría a toda la producción que le expuentes a los televidentes con tus palabras acerca de, bueno, este nuevo aniversario, y cuáles son las expectativas, y un mensaje de parte de América Shopping. Bueno, sí, como bien decía, tenemos la fiesta local el 12 de abril, y es bueno que los turistas vengan y conozcan todo el movimiento que hace, digamos, la comuna acá para hacer este festejo. Nosotros, en lo particular, obviamente, que nos toca de cerca, porque justamente estamos situados en calle 12 de abril, y siempre es bueno conocer, digamos, las tradiciones de los pueblos, ¿no es cierto?, de los pueblos nuestros, este turismo interno. Siempre digo, nos vengan a visitar Colón, es realmente un punto increíble, tenemos un río espectacular, el río Uruguay, con nuestras islas acá, los arenales, y el shopping en sí, que vengan, que nosotros incluso tenemos una tarjeta de fidelización de clientes, donde nosotros le ofrecemos algunas promociones, algunos beneficios, ya sea en descuentos, en porcentaje de descuento, o en puntaje de canje para los distintos negocios que están integrados aquí al centro comercial. Una ventaja también para el turismo, que puede, digamos, ser una tarjeta física, donde los puntos se cargan a través de una plataforma, de una empresa que nosotros contratamos, para que puedan obtener este tipo de beneficios. Hay un proyecto de un teatro también, en el tercer piso, en esta ampliación nueva, un teatro que, si bien el proyecto está, los dueños tienen esta iniciativa de concretarlo cuando terminen, pienso yo que para fin de año, que puedan estar terminando esta ampliación, que el teatro le va a dar a Colón también realmente un atractivo más, y de prioridad también para la cultura local. Claro, claro, sí, 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 el teatro es una de las atracciones principales de los centros turísticos más grandes, y Colón no se va a quedar afuera, entonces. Las imágenes seguramente pudieron ilustrar bastante de todo lo que estuvimos hablando, y bueno, esperamos en algún momento poder conocer este lugar en persona, yo calculo que Leo Di Carlo ahí en el piso, ya debe estar preparando los bolsitos para ir. Muchísimas gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista, la vuelvo a repetir, y gracias a la familia Vanín por brindar este servicio en la comunidad de Colón. Un saludo para ellos. Amigos, ya estuvimos descubriendo lo que fue Colón en la provincia de Entre Ríos, muy cerca de todo, así que ya sabés para poder agendar. Ahora vamos a viajar a la provincia de Santa Fe, a visitar la segunda ciudad más importante de la República Argentina. Estamos hablando de Rosario. Acá va el informe. Rosario más cerca. Una ciudad para relajarse, o mantenerse en movimiento. Un lugar para perderse, y para encontrarse. Una ciudad joven, creativa, donde la historia se vive a cada paso. Inquieta y movediza, auténtica como solo ella sabe. Rosario, un clásico que sabe reinventarse. Conocela, reencontrala, saboreala, disfrutala, recorrela, admirala. Rosario, tu escapada todo el año. Seguramente te quedaste deslumbrado, como nosotros cada vez que vemos la ciudad de Rosario. El cielo de Rosario flota sobre el Paraná, dice una canción de Fito Paez. Es una ciudad tan hermosa realmente. Evidentemente ese río Paraná, las calles, las plazas, los parques. Pero también tiene una actividad muy prolífica de noche. Y ahí fuimos. Nos invitaron a un bar que queda justo en el centro gastronómico más importante de la ciudad, la Avenida Pellegrini. Y fuimos a Bar Cultural Bohemia. Ahí a partir de las 21 horas estuvimos haciendo un scouting de voces Rosario 2023, buscando nuevos talentos, nuevos cantantes, la pasamos divino. Y además, después de cero horas, hicimos una fiesta retro bajo el título Good Night Argentina Retro Music, haciéndole honor a la época de los 70, 80, 90, con Charlie Ríos, el último Dishockey. Así que, fíjate toda la cobertura, la estuvimos pasando bomba. Mirá. Bienvenido, bienvenidas a Bohemia. Hoy vamos a estar haciendo un scouting de voces emergentes, buscando nuevos talentos en la ciudad de Rosario y alrededores. Agradecemos también ahora a aquellos comercios que nos están acompañando en la noche de hoy, Optica, Pagaburu, Calweb, 11 Comunicaciones, Maciá y compañía, Reloquería y Collería, Taya Belén, Peluquerías, con la cobertura, vamos con el piojo, a nivel nacional de la pantalla de América Sport, a la edición inflow para toda la República Argentina. Ahora vamos a empezar por la primer artista de la noche. Voy a dedicarse a alguien que en el último año vio su vida de campeonato muy rápidamente y eso nos mostró la clase de persona que es para bien. Y aunque no pudo venir hoy, esta segunda canción es para mi hermana. Amigos, ya estamos en esta previa del scouting de voces Rosario 2023 en Bohemia y vamos a hablar con una de las cantantes que va a romper el escenario hoy, con Chuli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ansiosa de cantar. ¿Estás ansiosa? ¿Qué tema nos vas a cantar? Ya tengo Inconsciente Colectivo y True Colors de Cyndi Lauper. Son dos temas, ¿o Inconsciente y Colectivo? ¿Por qué? ¿Porque fue hace poco el Día de la Memoria o porque tiene alguna... Creo que eso fue lo que me hizo un poco acordar de esa canción, la volví a escuchar y me acordé que me gusta mucho y dije, bueno, vamos a hacerla porque creo que a la gente le gusta y espero que guste. Aparte de Boca a la Memoria, así que es muy importante también tenerlo presente. Bueno, todas las buenas fibras, fuerza y a romperla. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y mientras sigue ingresando la gente en Bohemia Bar, estamos con... Milu Neri. Milu Neri, que es otra de las cantantes, de las artistas de este Scouting Rosario 2023. ¿Cómo te estás preparando? Bien, estuvimos con la banda y viendo un poquito qué podíamos hacer, reversionar los temas para hacer algo original, así que acá vamos a disfrutar, a ver qué onda la noche. Tenés muy buenos músicos, bueno, tu voz es muy linda, ya te estuvimos escuchando en la prueba de sonido. Los músicos de puta madre también, perdón la expresión. Sí, es que, no, la verdad estoy muy feliz de que ellos me acompañen. Leito Rosales y Nahuel también, bueno, nos están acompañando. Y nada, hay una conexión muy linda y espero que eso se note esta noche. ¡Gracias! 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 Seguimos palpitando esta previa del Scouting de Voces Rosario 2023, buscando nuevos cantantes, nuevas voces, artistas como Peche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. La verdad que es un placer poder estar acá, compartiendo acá con toda la gente. Muy contento. Como una flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó, yo sé perder. ¿Qué temas vas a cantar? Vamos a hacer como una flor, sí, que es el artista original desde Selena, pero lo vamos a hacer al estilo adaptado de qué personaje. Yo sé que tienes un lado, se baja del rote del cielo lo mejor, si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más. Y sobrio de Maluma. O sea, medio cumbiero. Un poquito de cumbiero, un poco. Lo vamos a hacer igual en versión acústica. ¡Ya, bien! Que el sueño no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y saber si eres el autor. ¡Una más y no podemos más! ¡Una más y no podemos más! Podrán ofrecerte calor, queriendo que olvides de amor. Pero sabes bien que eso es imposible porque fui al viejo. Y ya está la hinchada loca de Facu. ¿Cómo la estuvieron pasando, Facu? La verdad que estuviste increíble. La verdad que muy contento. Todas las chicas que vinieron. La verdad que... ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Facu! Facu a la voz argentina. Facu es la voz. ¡Vamos, que ganás! ¡Vamos, que ganás! ¡Qué público, eh! ¡Qué público que estamos manejando hoy! Siempre presente en nuestras producciones. La óptica Fagauru. La mejor óptica de Rosario y la región. Estamos con Noelia Fagauru. Muchas gracias por recibir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Óptica Fagauru tiene el mejor precio de Rosario y la región. Indiscutido. Sí, sí, así es. Tenemos un montón de variedades de armazones. Lentes de sol, anteojos recetados. Y lo hacemos en una hora, que eso está buenísimo. Tomás, tomás un café y venís y tenés los lentes hechos. Los esperamos de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Y los sábados de 10 a 13 horas. Y bueno, en las redes sociales tienen todos los datos, los armazones. Pueden preguntar lo que deseen. Hola, soy Taya Pascual, directora de peluquerías Taya Belén, donde trabajamos para que puedas lucir muy bella, ya sea que seas de Rosario, de la región o mujer turista. Te invitamos a que puedas agendar los datos que figuran al pie de la pantalla. Así nos contactás y podemos embellecerte, ya sea en nuestros locales o en el hotel en el que estés alojada. Te esperamos, que tengas un buen año y recordá que amarte te hace bien. ¡Gracias! 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 Ya estamos acercándonos a las 12 de la noche en Rosario y atrás en Bohemia se va a dar la fiesta retro Good Night Argentina, un tema mejor que el otro con Charlie Ríos, el último de Jockey, el de Jockey de Space. Bienvenidos, esto es Bohemia y a partir de ahora esto va a ser un viaje a los 80. Yo prometo ser su piloto. Por favor, siéntanse cómodos. Let's go, esto es el Space 1984. Las chicas se ponían al rojo vivo y comenzaba una noche distinta en Rosario. ¡Buenas noches! Argentina, estamos con quien nos va a hacer bailar esta noche. Él es Charlie Ríos. ¿Cómo está, Charlie? ¿Cómo andás, Leo? Escuchá, muy alta la vara. Me estás dejando quien lo hace bailar. Obvio, pero siempre nos haces bailar, Charlie, un tema mejor que el otro. Tratamos de hacer lo posible. Todo depende de cómo se presente la noche. Hoy parece que va a haber mucha gente, así que bien, bien, esperando la fiesta, ¿viste? Y estamos viendo esta fiesta retro Good Night Argentina. Estamos con uno de los responsables de Bohemia Bar Cultural. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Estaría bueno, si querés contarle a la gente el secreto de por qué ese personaje, Charlie Ríos, adentro de la cabina. No, fue un personaje que nació en Spain en los 80. No lo creyó, se lo robamos la historia, la idea, a Kiss. Y de ahí salió y lo que pasa que, recuerdo cómo es la noche, agarro las pinturas y empiezo. Y bueno, sale lo que sale. La gente respondió, se sigue quedando, está empezando a bailar, se está empezando a palpitar la noche. Una noche más acá en Bohemia. Una noche más en Bohemia, con la gente bailando, disfrutando y a disfrutar de la organización de Carlos Cóndor y de Charlie Ríos en la música. De mi parte, Cristian Quintero, responsable del audio, con la mejor. Vos también inculcás a la gente algo que es el sentido de la felicidad. Esta noche van a ser felices. Siempre digo lo mismo, van a ser felices. Esta noche que se olviden todos que van a ser felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! amigos nos tenemos que irnos retiramos final para el programa del día de hoy la verdad que la pasamos muy bien visitando la provincia de entre ríos en la localidad de colón que está cumpliendo su aniversario así que felicitaciones nuevamente y la gente de rosario que nos trató muy pero muy bien en bohemia bar cultural leo de carlos mi nombre nos estamos reencontrando en otro programa especial por la pantalla internacional de américa sport del grupo clarín chau chau cuídense nos queremos mucho increíble tienen que venir a bohemia la rompe toda